¡Vamos! 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 ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Bomba! ¡Está bien! ¡Vamos, Michael! ¡Oye, juez, canta algo! ¡Vamos! Vamos, vamos, uno que empuque. Vamos, vamos, uno que empuque. Dale a la línea, dale a ellos. Y después mete la pierna. Vamos, y va ahí. Dale ahí. Eso. Eso. profesor Sanjul soy titular 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 que valga Lucho que valga soy titular soy titular esos remates esos remates que valgan más fuerte que valga 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 Mali dale que tu puedes Este albitro no estás que mirando es que nada ¿Por qué te quedas parado si no es podrado? Se perdió el gol de Diego Es un golazo, pero yo lo grabé Golazo Sí, el primero Se fueron aquí y tocaron aquí y Pan Y Diego le aplaude desde afuera Bueno, ¿verdad? Ahorita se los muestro Ahorita en el Ahorita se los muestro 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 ¡Vamos, Marín! Sí, él lo intenta, pero está muy chiquito. ¡Calma, calma! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va a jugar, va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Vamos! ¡Defenme, oye! ¡Defenme, oye! ¡Dale! ¡Dale apagadito! ¡Adelantado! ¡Vote tu cancha, toca el corte y te mueva el brazo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Dale hijo! ¡Tiene que hablarse! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ya le acerqué un poco ahí ¡Vamos, Michael! ¡Esos regales que pone a pagar! ¡Vamos, Tauri! ¡Vamos, Tauri! ¡Que no te lo cole! ¡Vamos, Tauri! ¡Que no te lo pole! ¡Oh! La buena Yacir, está bien Dale, dale Vamos Ahora Dale, dale 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 Dale, dale, dale 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 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale